Bueno, lo dijimos nosotros primero que Marcelo Tinella hace varias semanas le iba a iniciar acciones legales a Zapping. ¿Esto qué sería? ¿Telefe o a Zapping como productora independiente? Sí, cuatro cabezas. Para cuatro cabezas, porque si fuera para Telefe se pudre todo. Y me parece que, digo, cuando haces juicio a un programa por emitir al canal, me parece que también es como que cae todo... Sí, obviamente. ¿No? En la volteada. Y en la parte hace un poco responsable al gerente. Dice, Claudio, me tendría que cuidar un poco más. Pero es como vos decís, levantar el teléfono... Igual digamos que de algún lado tiene litio de razón. Porque viven solo de tomar lo que hace Tinelli y nada más. Nos pasa a nosotros y le pasa a otro programa de espectáculo, que hay programas parásitos que lo único que hacen es reproducir, cargar y agregar cosas. Digo, no producen nada propio. Pero Tinelli se hacía riéndose de los bloopers, de los deportistas que quedaban bloqueados, quedaban en el piso. ¿Qué producían? Escuchemos lo que decía. A ver, escuchemos lo que ya nos ponemos a debatir porque estamos como calientes con el tema. Lo que le decía hace algunas horas nada más a Mariano Plaza en su programa de radio, Marcelo Tinelli, juicio a Santina. ¿Quién te critica? Cuando te critica un programa, ya sea haciendo la recopilación de la semana, etc. ¿Te está criticando el programa o es una bajada de línea superior de ese canal? A ver, yo, por ejemplo, en el caso del programa de los sábados, de Fatim, a mí me cuesta más allá de... Nunca entendí cuál fue la pelea de Pergolini conmigo, nunca la entendí. Nunca, nunca llegué a comprenderla claramente porque yo la verdad es que te critica la mejor. Pero bueno, seguramente, no sé, tenés algún problema conmigo, no me hago cargo porque es un problema de él. Para uno, como feo, después de 15 años, en Telefe, un canal al que yo amo mucho y quiero mucho a las personas que trabajan ahí, a todos, todos, el presidente de Telefe, Claudio, de la gente que está ahí, que por ahí sean tan duros en la bajada de línea. Yo creo que un canal no está exento, o saben lo que están haciendo. Calculo yo, y yo creo, conociendo a este audio que ha trabajado 10 años conmigo, una persona a la que quiero mucho y respeto mucho y aprecio mucho, muchas veces me sorprende y no puedo dejar de pensar que él ha visto eso porque yo conozco cómo trabaja. Lo que yo digo con respecto al... y el otro día también lo señalaba en una nota que me hizo Pablo Sirio en Parcanala, es que con el tema de los derechos de las imágenes, hay que ser muy cuidadosos, porque a mí me parece bárbaro que la televisión argentina es con otra imagen del programa. Nosotros tenemos un programa, nosotros no hablamos de otro programa de televisión. Y hay muchos programas de televisión que hablan del programa de la tele. Acá estamos tomando un programa, desguasarlo, una edición cualquiera, haciendo lo que quiera yo con la edición, desguasarlo, tomar una frase, sacarla de contexto, pues, Mariano, claramente vos sos periodista, yo también, y digo, sabemos claramente con dónde pones una frase, descontextualizas una cosa, pones la otra, uno así como una. Una foto, una foto, por decir, yo me estoy acercando un beso en la mejilla y paramos la foto y paramos de la boca por ahí. Pero bueno, esto es lo mismo. Y digo, primero no hay un pedido de permiso, no hay ningún pedido de permiso. Entonces ya, yo decido primero a quién se la doy, a quién no, si tengo ganas. Y segundo, esto si lo autorizo, después veo si cobro o no cobro por las imágenes. ¿Y lo de Mario con vos es como River y Boca? ¿Es por quién es el mejor de todos o hubo algo más atrás? No, no, yo de mi parte no, no sé, por eso te digo, no llego a determinar si hubo algo atrás de parte del otro lado, pero la verdad muchas veces sorprende, muchas veces sorprende, en el caso mío también, también me sorprende. ¿Y nadie levantó el teléfono, ustedes dos? ¿Nunca levantaste el teléfono con él? ¿Qué te pasa, Mario? ¿Con quién? No, no, he hablado, he hablado con los más, cuando se fue de Canal 13 con Pergolini, yo intenté hablarlo porque estaba justo ocupado en una reunión, no lo pude atender, y seguramente después se olvidó por ahí de responder mi llamado, pero no hay problema, pero yo no tengo problema. ¿Nunca accionaste con nadie, contra nadie, no, si? Eh, no, nosotros no, 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 pero nosotros sí lo que queremos es plantear con este tema de las imágenes y vamos a hacer acciones legales, sí, sí, totalmente, si no hay una respuesta clara vamos a hacer acciones legales, sí, totalmente, porque me parece que está muy mal y no hay ninguna respuesta al contrario, se avanza aún más en el tema, se pasan más imágenes, se denosta más, se edita más. Lo que pasa es que si no se denosta en este tipo de programa pierde el sentido del programa, supongo. Yo no sé si están así, yo no veo que, a ver, no veo... Sí, porque los programas así me parece que viven con el archivo de contradicciones, de una cosa se dice una cosa y después otra, me parece, ¿no? No, pero no me parece que siempre con las mismas personas, los programas, me parece que ya cambia, me parece, no sé. Lo que Marcelo quiere decir es que están obsesionados con él en ese programa, ¿no? Es que todos se lo muestran en contra. Es verdad, la mitad del programa se la dedican a Tinelli. Es que Mario nunca lo atendió por teléfono cuando se fue a Canal 3. Bueno, lo mismo que lo hizo con Susana. Él no lo atendió a Susana. Claro. Y aparte, quien no entiende de dónde viene esa guerra con Perbolín, él dice que nunca tuvo un programa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si Marcelo carga a todos los demás es una sátira. Si Marcelo es cargado es un desguasamiento de los contenidos públicos de la televisión concesionada de la República Argentina. Vamos a darle un marco de legalidad y un poquito de libertad. Si Zapping hace lo que quiere hacer, que lo haga, pero que le pague, parte de su tanda publicitaria, si quiere, se la paga entonces a Mario. Si Marcelo le fuera muy bien, tendría tiempo para pensar en una carta de documento, no. Esa es la verdad también, ¿no? Y lo entiendo, cuando te va mal y todos te empiezan a golpear, te jode. Y por ahí atribuye... Pero son como, lamentablemente, algunas reglas de juego. Pero por ahí atribuye un poco la merma a lo que están dañando su imagen. Semana a semana, sábado a sábado, le están pegando, 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 pegando. Y por ahí la gente... Cuando se ha ido bailando le iba genial y Zapping le pegaba y le pegaba igual. Me parece que no pasa por ahí, pero está enojado de verdad, ¿eh? Igual es una táctica de Telefe, cuando Marcelo se fue, se vino para acá... E hizo el programa el fin de semana. E hizo el programa Vale la pena. Vale la pena. Le hizo el programa el fin de semana, cuando Nicolás Repeto se foca en el 13, le repetían los sábados julios. Es una táctica de Telefe de siempre, de antes de Villarreal. Pero igual nadie puede decir que Marcelo no está intentando. Yo recuerdo que Zapping era un producto menor de cuatro cabezas, o sea que de costos tiene muy poco, tiene visualizadores, editores, que Marcelo tiene en su productora. Que saque un producto a competirle, con las mismas leyes que este medio, que tiene que ser libre, tiene que tener. Pero está TBR, no pueden poner otro programa. Bueno, que no, Zapping nace como defensa de Mario Pergolini. Mario Pergolini estaba harto de que en TBR lo mataran. Hacemos un TBR y nosotros también. Hagamos firme y venimos. Yo tengo todo el archivo acá. Hagamos lo mismo y hagamos los bols a ellos. Estaba harto de que a Pergolini lo mostrara en TBR, con contradicciones, diciendo una cosa en un reportaje. Son programas, digamos, en latino. Un día todos los programas van a ser de recortes. No habrá ningún programa generador original de nada. No, porque...